Extensión del Festival San Luis reunió a miles de personas en Ciudad Fernández. La directora de Turismo Municipal, Griselda Bernal Rodríguez, dijo que hubo eventos donde se registraron desde 200 hasta 4 mil gentes. Todos los colaboradores, tanto aquí de direcciones del ayuntamiento, la acertada decisión del festival de nuestro presidente y pues bueno, ustedes también los medios que estuvieron cubriendo todos estos eventos con muy buena aceptación y principalmente a la gente que participó, que asistió, que disfrutó, que pues es para ellos todo este trabajo que se ha estado haciendo. En el evento del Gran Silencio tuvimos aproximadamente 4 mil personas que disfrutaron del evento. En lo de coreos, danza contemporánea, 350 personas. En lo de las leyendas del panteón, con muy buena aceptación también, que fueron alrededor de 450 personas. La China Sonidera, que fue de cumbia, un baile aquí abierto a toda la población, un poquito más de 500 personas. Y pues bueno, para cerrar con broche de oro, que fue la compañía Teatro Arlequín, que a pesar de un intenso calor que se tuvo por el horario, pues bueno, hubo mucha participación de niños y familias, aproximadamente de 200 personas, entonces pues no me resta más que agradecer a todos la participación para que este evento pues tuviera esos resultados.